Esta vez con la mesa redonda denominada Convenciones Colectivas de Trabajo en el Sector Privado y el Sector Público. Me complace presentar a la moderadora de esta mesa, Nancy Morales Alvarado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Derecho Laboral y de Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia. La máster Morales es mediadora y actualmente es procuradora adjunta en la Procuraduría General de la República de Costa Rica. Ex procuradora, gracias. Es autora de la publicación sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares con el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo. Es miembro de la Comisión de Derecho Laboral de nuestro colegio y le damos la bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este Congreso Jurídico Nacional y para esta tarde tenemos una mesa de privilegio también en el tema de convenciones colectivas de trabajo en el sector privado y en el sector público. Contamos con la presencia de don Marco Latouche, don Eugenio Solano y doña Nancy Marín. Nos va a iniciar la presentación don Marco Latouche. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y máster en Derecho Constitucional. Tiene experiencia de más de 10 años en negociación de convenciones colectivas en el sector privado. actualmente se desempeña como abogado litigante y consultor de empresas y organizaciones. Muchísimas gracias don Marco. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues gracias a todos por estar acá, sacar el tiempo, el rato, esto es un evento. Es un momento importante, agradecer también que me hayan invitado a compartir la mesa con tan distinguidos juristas y eso siempre es un privilegio. Bueno, vamos a ir al grano porque tenemos solamente 20 minutos para tocar un tema tan importante y tan complejo, así que vamos a ir directamente al grano. No quisiera empezar este tema sin abordarlo de la manera más contextual que se pueda. Vamos a ver, todos estamos acá para de alguna manera saber, del punto de vista de la reforma procesal laboral, qué va a modificar o qué va a mejorar o cambiar en lo que respecta a las regulaciones en tema de negociación de una convención colectiva. Pero entendamos esto de lo general a lo particular, qué es lo que sucede en el mundo, qué es lo que sucede en materia de negociación colectiva en el sector privado. Bueno, suceden cosas obviamente muy interesantes, hay negociación colectiva en el sector privado, hay en otros países cercanos. Pensemos el caso de México, por ejemplo. México es una gran nación con la cual Costa Rica tiene una estrecha relación comercial. México obviamente tiene una gran experiencia en materia de derecho laboral, nuestro código de trabajo evidentemente tiene una gran influencia, ha recibido una gran influencia del derecho laboral mexicano. Paradójicamente en México no ha suscrito todavía, no ha ratificado más bien, perdón, todavía, el convenio 98 en materia de convención colectiva, el convenio 98 de la OIT. Sin embargo, existe negociación colectiva. La mayor parte de la negociación colectiva en México no se hace mediante convención colectiva, se hace mediante un método alterno, que es el contrato de protección. Ese ha sido un tema de discusión siempre a lo interno de México. Hay un sector importante, el sector sindical principalmente, confederación, que insiste en que esto no es conforme al derecho internacional del trabajo. Pero es un tema interesante, lo traigo a colación, porque en México definitivamente tienen gran progreso en materia de negociación colectiva, pese a que no ha ratificado el convenio 98, y forma parte de la OCDE de 1994. La mayoría de instrumentos de negociación colectiva en México se han hecho en el sector de la industria de manufactura, es la mayoría. Y en segundo lugar, en el transporte. Bien, ¿qué pasa en un extremo más cercano? Pensemos en el caso de Panamá. Panamá también es un país que tiene una gran experiencia en materia de negociación colectiva, tanto en el sector privado como en el sector público. existe una federación sindical muy fuerte y es una de las más fuertes y más influyentes a nivel panameño, es precisamente una del sector privado, no del sector público, es el sindicato de la construcción, la federación de sindicatos que aglutinan todos los sindicatos de construcción, en este caso el Suntrac. Bueno, Panamá es un país, una ciudad que está en permanente construcción, entonces es lógico entender que haya mucho de actividad, de negociación colectiva en ese término. En síntesis de lo que llevamos del año 2017, ¿verdad? Perdón. Del año 2017 se han ya negociado por lo menos 21 convenios colectivos solamente en este año, del 2014 al 2016 se negociaron 185 convenios colectivos, según la información que podemos encontrar disponible en la página del Mitradel, la página del Ministerio de Trabajo en Panamá. Y bueno, y existen también grandes corporaciones, grandes empresas también con una gran responsabilidad social y con una gran experiencia en materia de negociación colectiva, una de esas es Danone, menciono ahora sí el ejemplo de Danone, es una empresa de capital abierto, su información es no completamente pública, pero es pública hasta donde la ley les exige o les permite. Bueno, entonces Danone es una gran empresa, es una empresa francesa dedicada a la actividad principalmente en Láctea, y tiene una enorme experiencia en materia de negociación colectiva. Tiene aproximadamente 100 mil trabajadores, tiene operaciones en diferentes países, y es una empresa que desde un inicio ha negociado y ha administrado su relación laboral directamente con diferentes instrumentos colectivos, no en todos los países, pero sí por lo menos en Casa Matriz y otros países europeos, pues sí tiene convenciones colectivas. Y siguiendo esta línea de ver cuáles otras grandes empresas, también tienen gran experiencia en materia de negociación colectiva, encontramos el caso de Bimbo. Bimbo es una de las panificadoras, quizá la panificadora más grande del mundo, y tiene una experiencia vasta, una experiencia enorme en materia de negociación colectiva. Bimbo tiene una cantidad significativa de empleados, Bimbo tiene 129 mil trabajadores, una gran cantidad de empleados, y tiene una convención colectiva muy interesante, y voy a discutir un poco más ese tema, de qué es lo interesante de esa convención colectiva, y es en relación con los sistemas de compensación. Los sistemas de compensación, por ejemplo la convención colectiva mexicana, estoy hablando de México, obviamente me refiero a México, es una convención colectiva cuyos planes de compensación están basados en resultados económicos de la empresa. Bueno, entonces vemos como empresas que tienen una gran, una vasta experiencia en relación con la materia de negociación colectiva, convenios colectivos y sindicatos, han logrado acuerdos que permiten evidentemente la subsistencia de la empresa, y además han propiciado que los trabajadores no solamente estén pensando en su relación individual y en su éxito individual, sino también que estén pensando en el éxito de la empresa. Entonces, el futuro o la compensación de los trabajadores está marrado con el destino y el éxito de la empresa, eso viene detallado en las cláusulas de la convención colectiva, en este caso de BIMBO, que repito, es una empresa tremendamente exitosa, es una empresa que también es de capital abierto, así que esa información la pueden encontrar públicamente en la web. Bien, y ahora sí, llegamos a la normativa costarricense. La normativa costarricense de 1943, en el caso del Código de Trabajo, pues establece básicamente normas muy específicas en materia de convención colectiva. Normas que con la reforma procesal laboral, en realidad no han cambiado drásticamente. En realidad, y me adelanto un poco a la conclusión de la presentación, en realidad la reforma procesal laboral, más que hacer un cambio significativo en materia sustantiva, en lo que respecta a convenciones colectivas, lo que hizo fue mejorar el cumplimiento, mejorar la ejecución, el enforcement, dicen los estadounidenses. Bueno, eso fue el enfoque de la reforma procesal laboral. ¿Cómo hacemos para que haya mayores instrumentos, para que la convención colectiva deba negociarse, deba ejecutarse y deba cumplirse de una u otra manera? Entonces, el enfoque, el enfoque de la reforma procesal laboral puntualmente es fortalecer su cumplimiento, su ejecución, en el caso de la convención colectiva. Bien, en Costa Rica, en realidad, en el sector privado, encontramos relativamente pocos instrumentos de negociación colectiva, de convención colectiva. Convención colectiva como tal, sé que en la mañana ya se tocó el tema del arreglo directo, así que no voy a tocar ese tema, porque además no es un tema que está en la agenda para la tarde, pero básicamente en materia de negociación colectiva, encontramos, según la información disponible en el anuario de estadísticas del Ministerio del Trabajo, 28 convenciones colectivas en el sector privado, lo que nos da más o menos, más o menos un 7% de trabajadores del sector privado cubiertos con una convención colectiva. Los arreglos directos, evidentemente, es una proporción mucho mayor, como ya se vio en la mañana, así que no voy a profundizar en ese tema, nada más hago el tema importante de que conforme a la jurisprudencia, la legislación actual, el arreglo directo es una forma de negociación colectiva. Esta misma discusión, repito, ya se ha tenido en otros países, en el caso de México, es una discusión que se está teniendo ahorita con el tema de contratos de protección. Es una discusión que se ha dado en muchos países, y lo mismo sucede en Guatemala, lo mismo sucede en Honduras y en alguna medida en Panamá. Bien, sindicatos activos. Bueno, sindicatos activos, en lo que tiene que ver con información disponible en el anuario de estadísticas del Ministerio del Trabajo, se refiere a aquellos sindicatos que al corte, por ejemplo, en septiembre, han presentado una asamblea. Ese es un sindicato activo, es una diferencia fundamental entre un sindicato inscrito y un sindicato activo. Sindicato activo es aquel que presentó, por ejemplo, al corte de septiembre, presentó una asamblea. Entonces, el Ministerio del Trabajo, el Departamento de Organizaciones, sabe que ese sindicato está accionando todavía. Entonces, es un número diferente que los sindicatos inscritos. Hago la aclaración porque esto a veces se presta para confusiones. Y los índices de sindicalización, ahí el caso del sector privado no se aprecia muy bien, pero es un 3.3, 3.3, relativamente abajo. Claro, por supuesto, la conclusión es fácilmente alcanzable, es un número muy, muy bajo, ¿verdad? Está proporcionalmente hablando con los trabajadores que están afiliados en el sector público, que es un 86.9, casi un 87%. Evidentemente, estamos hablando proporcionalmente a qué corresponden en cada porción. La mayor cantidad de trabajadores en Costa Rica están en el sector privado. De la población económicamente activa o los trabajadores que están laborando actualmente, aproximadamente un 82, 83% colaboran con el sector privado. Entonces, tomando ese dato, nos daríamos cuenta de que, en realidad, hay una explicación desde el punto de vista estadístico de por qué encontramos muchísimo menos negociación de convención colectiva en Costa Rica. Lógico, lógico, porque hay muy pocos afiliados en sindicatos en el sector privado. Para hacer esta presentación, tuvimos la colaboración de algunas empresas que de manera muy atenta nos dieron información importante. Una empresa del sector agro y una empresa del sector industrial. Le hicimos una pequeña encuesta, obviamente, con un valor estadístico muy pobre, porque son solamente dos encuestas. Hago la aclaración, no tuvimos oportunidad de buscar la información de todas las empresas, pero por lo menos son dos empresas que sí tienen convención colectiva, que la han venido desarrollando desde hace muchos años. Y bueno, aquí están los datos. Voy a resumirlos, por supuesto. En el caso de la empresa 1, que repito, es una empresa agroindustrial, hace un poco de transformación. Tiene convención colectiva de 1984, tiene bastantes años de hacer negociación colectiva con su sindicato base. Tiene 11 convenciones colectivas negociadas, negocian cada tres años, cubre a 450 trabajadores y cuando les preguntamos cuáles son los principales retos a la hora de negociar, obviamente, nos dijeron temas relacionados con las finanzas de la empresa. Más beneficios, los trabajadores gradualmente van pidiendo más beneficios, ampliar la base de beneficios de ellos. Bueno, eso es una situación retadora para cualquier empresa, porque evidentemente eso afecta el presupuesto. Eso por un lado. Pero, sale un dato interesante a la hora de preguntarle los retos también. Y uno de los retos que nos confesaron esta empresa, que nos dio esta colaboración, es que a la hora de negociar, hay algunas federaciones sindicales que no conocen mucho de la materia que se está negociando, llegan por solidaridad sindical a hacer colaboración en la hora de la negociación, sin embargo, ellos perciben que a veces eso, si bien es cierto, es un tema de solidaridad, normalmente atrasa mucho la negociación. Y se los digo por experiencia, yo tuve la oportunidad de negociar algunas convenciones colectivas en Costa Rica y otras en otros países de Centroamérica y eso es bastante cierto. Cuando se negocia colectivamente con el sindicato base, es más sencillo avanzar en temas muy específicos de producción, de cómo se hacen las cosas, de procedimientos de control, cuando aparecen o llegan por solidaridad algunos otros técnicos o otros dirigentes sindicales de otras federaciones, el proceso tiende a ralentizarse. Entonces, eso es una preocupación de esta empresa, ¿verdad? Hasta donde esa solidaridad más bien ralentiza el proceso de negociación y obviamente la empresa quiere negociar lo más eficientemente posible. Bien, incremento del costo, bueno, esta empresa ha manejado maravillosamente el tema del incremento en costo, básicamente lo que ha mantenido es indexada la convención colectiva, es algo formidable, es algo formidable. ¿Cada cuánto se reúnen? Muy frecuentemente, cada mes. ¿El sistema de compensación? ¿Es por desempeño o es por antigüedad? Bueno, ese es un reto fundamental en tema de negociación colectiva en el sector privado y no voy a hablar del tema en el sector público porque aquí hay otros expertos que se referirán al tema, pero en el sector privado eso es un tema fundamental. Cuando la empresa se sienta a negociar con el sindicato un tema de negociación colectiva, obviamente la empresa no quiere perder control ni financiero ni control operativo de la empresa. Por eso es que los planes de compensación típicamente que encontramos en el sector privado son basados en el desempeño, en los resultados, no en la antigüedad de los trabajadores, no son sistemas vegetativos que son más comunes en otras formas de organización, pero no en el sector privado. Ese entendimiento que es requerido que las organizaciones sindicales entiendan normalmente es un reto fundamental a la hora de iniciar la negociación. Y la interacción entre la empresa y el sindicato básicamente son en temas de medidas disciplinarias. Bueno, vamos a ver, hay un convenio internacional el 158 que habla un poco de esto y básicamente es lógico que donde hay sindicato haya interacción en temas de medidas disciplinarias mediante una junta de relaciones laborales o cualquier otro medio. Empresa 2, la empresa 2 es una empresa de carácter industrial, ha negociado convenciones colectivas desde el año 2000, tiene cinco convenciones colectivas, cubre a 225 trabajadores y su preocupación o sus retos igualmente, son peticiones fuera del alcance financiero de la empresa, eso siempre, eso es al inicio de la negociación colectiva de una empresa con un sindicato siempre está latente esa preocupación y es una preocupación muy razonable, es una preocupación muy muy razonable porque evidentemente la empresa depende depende de las ganancias, de la utilidad, del éxito, la empresa no puede imprimir billetes, necesita administrar y crecer en función de la productividad y bueno, y esta empresa sí, pues ha tenido una situación financiera de incremento del costo de la negociación colectiva de medio millón de dólares incremento en costo desde que empezó a negociar, eso es lo que se ha ido incrementando hasta el presupuesto actual, la convención colectiva que tiene con los trabajadores, se reúnen más frecuentemente, se reúnen cada dos semanas e igualmente sistema de compensación por resultados, por desempeño, entre más exitoso sea el trabajador o inclusive más colectivamente los trabajadores sean exitosos, más será la empresa y más ganarán, un sistema muy parecido al que estudiamos hace un poco de una empresa también mexicana, panificadora, tremendamente exitosa pero cuya convención colectiva está basada en los resultados para efectos de compensación. Y ok, ahora sí, caigamos a lo que nos interesa todos aquí, ya hicimos la parte general, ya anduvimos en varios lugares del mundo, qué es lo que nos interesa en el tema de la reforma procesal laboral, qué cambió, pues ya lo adelantamos, no cambió tanto salvo el tema de ejecución, de enforcement, qué cambió entonces, bueno, qué se mantiene, la convención colectiva sigue siendo ley profesional entre las partes, siguen rigiendo los principios de la convención colectiva de ser negociada de forma directa, libre, autónoma, de buena fe, el principio de ultraactividad que está consagrado en la ley y reconocido por la jurisprudencia y rigen los presupuestos a la hora de negociar, a la hora de negociar de capacidad, objeto, consentimiento y forma, eso no cambió, eso se mantiene intacto, se mantiene exactamente igual. ¿Qué cambió entonces? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, los cambios son básicamente para lograr que la convención colectiva se inicie, se cumpla, se ejecute y en defecto de eso medidas coercitivas, como la huelga, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha cambiado puntualmente. Bueno, un cambio importante es el que está en el artículo 644. Hay un tema que evidentemente había sido un tema que la jurisprudencia había venido desarrollando y tiene que ver con la convención colectiva fracasada. Bueno, en este caso, el 644 establece un principio muy importante en cómo manejar el tema de la convención colectiva fracasada. La solución actual que encontramos en el Código de Trabajo en el vigente es que ante la convención colectiva fracasada, lo que sigue, el paso siguiente es el arbitraje. Esa es la solución que hoy nos da la ley y nos da la jurisprudencia. A partir del 25 de julio, la convención colectiva fracasada puede ser causal de huelga. Obviamente, habrá que cumplir el trámite previo de conciliación, eso sí, pero ya es una causal de huelga. Y aquí voy a profundizar en los próximos minutos un poco más de ese tema de convención colectiva fracasada, porque doctrinariamente y jurisprudencialmente se ha entendido que la convención colectiva fracasada es cuando la convención superó el plazo del mes sin haberse logrado exitosamente o las prórrogas que no están en la ley pero que el Ministerio de Trabajo las ha aceptado es una práctica legal las prórrogas de la convención cuando no se logra en ese plazo en el plazo de ley que está en el artículo 58 del Código de Trabajo o no se logra en las prórrogas es la convención colectiva fracasada. Doctrinariamente se había entendido y jurisprudencialmente también que la negativa del patrón a negociar una convención colectiva podría ser considerado una convención colectiva fracasada. Bueno, yo creo que con la reforma procesal laboral queda claro que no y ya explico por qué. Otro artículo importante siempre sobre ese tema de negociación colectiva fracasada es el 648 porque el 648 establece que evidentemente si la negociación colectiva llegó a un encajonamiento o una cláusula en la cual tanto empresa como trabajadores no logran salir ¿verdad? Entonces esa parte parcial de la convención colectiva podría ser conciliada o de manera voluntaria ser llevada a arbitraje y el resultado de eso parcial se considerará lo negociado por las partes ¿ok? Es un cambio importante es un cambio fundamental Ahora definitivamente algo de lo que más da que hablar el tema de la reforma en materia de la convención colectiva es el artículo 371 377 y 378 que establece que el incumplimiento de la convención colectiva puede ser una causal jurídica para la convocatoria y declaratoria de una huelga ilegal y le doy mi opinión personal ese artículo sobre todo el 386 debe ser interpretado de manera contextual ese incumplimiento debería ser un incumplimiento generalizado o un incumplimiento grave no debería ser cualquier incumplimiento debería ser grave o generalizado ¿por qué? y algunos dirán bueno pero es que en todo caso está el procedimiento de intimación los trabajadores podrían intimar al patrono para que en un mes cumpla sí, es cierto pero en realidad lo que no se quiere es que la reforma sea una forma de aumentar la conflictividad lo que se requiere es precisamente que el acceso a la justicia sea pronto y cumplido así que en buena medida y haciendo una interpretación contextual ese incumplimiento debería ser un cumplimiento generalizado de la convención colectiva o grave para que sea considerado causal de huelga ¿ok? ahora bien la negativa a negociar la convención colectiva es también una causal de huelga por eso es que ahora se aclara lo que en algún momento doctrinariamente o jurisprudencialmente se había considerado que era una convención colectiva fracasada no haberla iniciado la convención colectiva es cuando ya inició el proceso la negociación de carácter directo los trabajadores y patronos se pusieron de acuerdo fijaron un calendario de reuniones y al final no se cumplió pero el no inicio de la convención colectiva es alternamente el no empezar a negociar o la negativa manifiesta del patrono el no negociar es una causal de huelga bien en materia del artículo 571 viene a reforzar lo que ya de por sí establecido el artículo 60 del actual código de trabajo en materia de ejecución entonces en realidad no ofrece grandes cambios salvo que potencia y establece evidentemente la capacidad en este caso de la organización sindical para hacer valer en proceso de ejecución aquello que el patrono no cumplió entonces es un cambio significativo también porque hoy en potencia lo que ya de por sí de alguna manera desarrollaba el artículo 60 del código de trabajo la protección contra fraude bueno se le ha llamado de esa manera me gusta me gusta como se le ha llamado verdad porque suena suena muy fuerte por eso lo utilizo en realidad el artículo 616 lo que pretende es que una vez iniciado el procedimiento la negociación colectiva entre patronos y trabajadores el patrono no pueda negociar válidamente con otra organización que no sea la que promovió en este caso el instrumento colectivo entonces obviamente evidentemente trata de proteger un fraude en perjuicio de la colectividad de los trabajadores una norma importante ya se venía desarrollando jurisprudencial ese tema ya se venía desarrollando en diferentes procesos de inspectivos inclusive inspectivos del ministerio de trabajo ya había precedentes pero bueno ya está en la norma ya está en la reforma procesal laboral es un procedimiento contra fraude y el artículo 620 desarrolla algo muy interesante muy interesante establece un nuevo fuero alguien dirá pero ¿por qué nuevo fuero estás hablando? bueno básicamente en legislaciones como la panameña y como la chilena por ejemplo cuando inicia el proceso de convención colectiva de manera directa el patrono no puede despedir trabajadores hay un fuero el mismo fuero que aplica en Costa Rica con el inicio del conflicto colectivo carácter económico social hoy cuando los patronos negocian de manera directa directa patrono y trabajadores una convención colectiva ese fuero no existe a menos que sea otro procedimiento que estén instando entonces la reforma establece un fuero que es un fuero puente ¿por qué es un fuero puente? porque si la negociación colectiva inició inició y no concluyó ni dentro del plazo del mes ni dentro de las prórrogas se inicia el trámite de convención colectiva fracasada que va a derivar en una conciliación en una solicitud de conciliación eventualmente en un arbitraje y en una huelga pero ese lapso no estaba protegido no estaba protegido con la reforma puntualmente con el artículo 620 se crea ese fuero puente se crea ese fuero puente entre el fin o la negociación colectiva fracasada ¿cuál es el problema puntual? el problema puntual con esto es muy sencillo que no hay una autoridad que declare como tal la fecha de la convención colectiva fracasada es un tema estrictamente factual es un tema estrictamente de facto entonces obviamente esto es un tema profundo para conversar cuando inicia ese fuero entonces lo que la ley nos dice es en el trámite de la convención colectiva fracasada pero cuando fue que fracasó la convención colectiva evidentemente cuando patrones trabajadores dejaron de negociar evidentemente el tema es un tema polémico es un tema interesante pero obviamente es un tema que vale la pena traerlo a la luz porque es un fuero adicional que en Costa Rica no existía como si existía en otras en otras legislaciones por ejemplo muy bien eso sería mi presentación creo que si lo hice en 20 minutos o me pasé tal vez un poco perfecto y evidentemente pues es un tema que estamos próximos a implementar el 25 de julio y hay todas las discusiones que hay en ese tema son importantes y obviamente todos los aportes que puedan hacer todos los juristas a ese tema pues fortalecerán sobre todo el tema de administración de justicia muy bien buenas tardes y muchas gracias muchísimas gracias don Marco excelente exposición y seguidamente le damos la palabra a licenciado Eugenio Solano don Eugenio es licenciado en derecho de la Universidad de Costa Rica conciliador y mediador en materia laboral certificado por el Poder Judicial prestó servicios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los siguientes puestos como Director Nacional de Asuntos Laborales Director Nacional de Pensiones Vice Ministro de Trabajo y Seguridad Social en tres diferentes gobiernos Presidente del Consejo de Salud Ocupacional Presidente del Comité Directivo Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Adolescente Miembro del Consejo Nacional de Migración Miembro de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio Presidente de la Comisión de Negociación de Salarios para el Sector Público Presidente de la Comisión de Negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo en el Sector Público Asimismo fue miembro del Consejo Superior de Trabajo Ha participado en diferentes foros, seminarios y congresos nacionales e internacionales en materia de trabajo y seguridad social Actualmente forma parte de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y ejerce de manera profesional la profesión Muchísimas gracias Don Eugenio tiene la palabra Muy buenas tardes apreciados y apreciadas amigas y amigos Quiero agradecer a la misma comisión de la que formo parte por la deferencia que tuvieron conmigo para que conversara con ustedes un poco sobre un tema que apasiona pero antes de seguir con esto yo quiero unirme a la dedicatoria que de este congreso se ha hecho al doctor Luis Fernando Salazar Alvarado magistrado de la sala constitucional y que desde la perspectiva laboral nos oxigena y nos llena de ilusión por contar ahí con un profesional de este calibre especialista también en derecho laboral y que como él lo dijo el día de la inauguración por esas vicisitudes de la vida terminó su formación en esta área que jamás le imaginaba y es que el derecho laboral es un área que apasiona es hermosa por eso yo no entiendo cómo en algunas instituciones incluso y esto es un preámbulo porque lo tenía ahí todavía se administran criterios divorciados del derecho laboral en el ejercicio de las competencias que les corresponden en algunos casos pero eso es un tema que en su momento creo que la comisión lo va a agendar para ver cómo el derecho laboral debe ir posicionando y no ser la cenicienta que en algunas ocasiones se le quiere ver en ciertas disciplinas quiero agradecer también al compañero Fernando García de la OIT que incluso nos hablará ahora luego sobre el tema de la huelga por el apoyo que siempre hemos encontrado en la OIT en las actividades de este colegio especialmente en la comisión de derecho laboral desde que se estaba preparando la agenda de este congreso obviamente que el tema de las convenciones colectivas no podía faltar y me correspondió insinuar que separáramos convenciones colectivas en el sector privado y en el sector público de haberlo sabido no lo hago porque me pegué la rifa pero con mucha felicidad y con mucha tranquilidad voy a hacer aquí una presentación con base más en la experiencia que estuve por tantos años en el Ministerio de Trabajo y en la que me correspondió estar muy de cerca de este tema de las convenciones colectivas tema que como lo decía al principio ha sido satanizado y yo creo que se ha agredido desde el punto de vista del derecho laboral el instrumento de la convención colectiva porque independientemente de que hayan algunos abusos en algunas de ellas no por eso el instrumento de la convención colectiva debe ser eliminado totalmente del escenario nacional y mucho menos en el sector público la convención colectiva en mi criterio contiene tres eslabones uno como lo decía el doctor Bolaños en la mañana el punto de partida que lo da el artículo 58 del código de trabajo cuando nos define los mínimos que debe contener esa convención colectiva para partir de ahí por la vía de la negociación racional estoy de acuerdo proporcionalizada y con responsabilidad pues se obtengan beneficios que superan esos mínimos beneficios que en algunos casos en la agenda política incluso se ha querido ver como abusos o privilegios desmesurados puede ser que algunos de ellos efectivamente así lo sean y ya de toda suerte la sala constitucional ha venido vaciando de ese contenido muchos de los alcances de las convenciones colectivas pero entonces aquí es donde debemos reflexionar de a dónde vienen estos contenidos convencionales y cuál ha sido la evolución histórica que las convenciones colectivas han tenido podríamos decir que hay tres etapas históricas del decurso de las convenciones colectivas una aquella etapa de tolerancia como la llaman algunos que proviene básicamente de la década de los 70 y en las que tuvo una prevalencia importante el artículo 56 del código de trabajo en consonancia con el 62 constitucional todo esto reflejado en el famoso voto de la sala de casación número 58 de julio de 1951 que si bien no se refirió a las convenciones colectivas en el sector privado perdón en el sector público no las prohibió y es así como en 1967 se produce la primera convención colectiva convención colectiva que se dio en la compañía nacional de fuerza y luz con el sindicato CITED sindicato industrial de trabajadores eléctricos y telecomunicaciones y a partir de ahí en esa década se empiezan a dar una serie de negociaciones la convención colectiva en el instituto nacional de seguros en 1978 si la memoria no me falla y digo la memoria porque ya yo estaba en el ministerio no crean que estas canas son poco de escarcha en la nieve lo mismo que la convención colectiva en la universidad de costa rica y así se van sucediendo en el banco nacional en el banco crédito en el consejo nacional de la producción sucesivamente en varias instituciones como el consejo de rehabilitación y no es sino que entramos en el otro periodo que yo lo llamo de prohibición que es cuando entra en vigencia la ley general de la administración pública en 1978 que si bien esa ley postergó su vigencia seis meses lo cierto es que esa es la fecha que tomamos como referencia y paralelamente inicia la procuraduría general de la república a liderar una serie de pronunciamientos que de alguna manera van marcándole a las negociaciones vigentes como decimos popularmente la cancha y se empiezan a suceder una serie de pronunciamientos que inicialmente terminan por decir que en aplicación de esa de esta ley la negociación colectiva en el sector público no es posible eso produce inquietud en el sector laboral provoca movimientos de protesta en las calles como se dice ahora la democracia en las calles y es así como la misma procuraduría inicia también una etapa de revisión de algunos de esos pronunciamientos para que con muy a la tica vayamos abriendo portillos para favorecer decisiones políticas que permitieran el ejercicio del derecho de negociación en el sector público recuerdo una huelga en la municipalidad de San José que obligó al gobierno de entonces a correr y a gestionar ante la procuraduría un criterio que sacara de esa prohibición a los trabajadores municipales y de paso a los de las universidades y así se van sucediendo una serie de pronunciamientos que producen en cierta medida confusión y agitación laboral simultáneamente en la década de los 80 ante esta circunstancia que se presenta de la restricción o prohibición de negociación colectiva en el sector público empiezan a proliferar los laudos arbitrales y es a través de esa vía que se empiezan a conceder en sede jurisdiccional una serie de beneficios beneficios que en el transcurso del tiempo iban a ser trasladados a las convenciones colectivas como producto de esos mismos laudos eso inicia campañas en alguna medida de preocupación en sectores importantes de este país lo que conlleva la presentación de una acción en la sala constitucional para que se produzca el voto 1696 ahí por un error de dedo llamémoslo así 1696 guión 92 se declaran como lo dijo se explicó hoy en la mañana inconstitucionales los laudos arbitrales de eso hace 25 años o sea que hace 25 años un instrumento como los laudos fueron satanizados y hubo que eliminarlos y estaremos en la misma presencia con las convenciones colectivas queda ahí posteriormente se edita el voto 4453 2000 de la sala constitucional que de alguna manera si bien establece el no reconocimiento de la negociación colectiva en el sector público para servidores con régimen de empleo público en consonancia con los artículos 191 y 192 de la constitución salvo para los trabajadores regidos por el derecho privado que no realizan gestión pública y en ese escenario se suceden bajo diversas interpretaciones y diversos fallos que se van dando las posibilidades de seguir negociando de diversas formas es importante tomar en cuenta que previo al instrumento que hoy disponemos hasta ahora antes del 25 de julio de regulación de la negociación colectiva en el sector público ya se habían sucedido otros lineamientos de parte de los gobiernos de turno y es así como a través del acuerdo del consejo de gobierno número 4 de la sesión número 25 del 22 de octubre de 1986 producto de una larga e intensa negociación con todo el sector sindical de este país en septiembre de ese año se llega a este acuerdo acuerdo que consistió en reconocer la validez de aquellas convenciones colectivas que si la memoria no me falla eran como 12 o 13 convenciones colectivas de trabajo celebradas en instituciones del sector público antes del 4 de septiembre de 1986 únicamente que esas regulaciones se iban a sujetar en adelante a las directrices que en materia de salarios y de beneficios por negociar iba a dictar la autoridad presupuestaria había una consulta obligatoria y a su vez se autoriza al ministerio de trabajo a homologar o sea a aprobar convenciones colectivas que estaban en trámite y que el ministerio de trabajo tenía en suspenso en virtud de una conflictividad que en esos días tenían prácticamente paralizadas algunas instituciones del sector público esa fue la directriz que de alguna manera dio arranque a soluciones concertadas que por imperativo y político y en resguardo de la prestación de los servicios tenían que darse posteriormente a raíz de ese voto de la sala constitucional sobre los laudos arbitrales el gobierno de entonces ante el vacío de negociación que se producía acordó en la sesión del consejo de gobierno del 9 de octubre de 1992 el acuerdo 162 por medio del cual estableció unos lineamientos a seguir que algunos de ellos incluso mantienen cierta presencia en el reglamento actual ese acuerdo 162 del consejo de gobierno define el ámbito de aplicación a personal que presta servicios de administraciones públicas con régimen de empleo público regula así mismo quienes están excluidos de esa que estaban excluidos de esa negociación establece la materia objeto de negociación y a su vez crea la comisión nacional de homologación y ratificación de la negociación colectiva en el sector público y establecida como órganos asesores a la dirección general del servicio civil y a la autoridad presupuestaria incluso sometía a criterio también de la autoridad presupuestaria la decisión final de si lo negociado procedía o no procedía y no era hasta que no se tuviera el criterio de la autoridad presupuestaria que el ministerio no entraba a calificar y eventualmente homologar esos acuerdos es así como entonces en el transcurso de los tiempos se continúa esa negociación y a raíz de un reclamo y de un acuerdo de la OIT se conviene elaboración y revisión conjuntamente con los sectores laborales la emisión de un nuevo acuerdo que es el establecimiento de un nuevo decreto el 29.576 que es el que actualmente está en vigencia que regula el procedimiento de negociación de convenciones colectivas en la actualidad obviamente que este decreto establece un régimen provisional concertado ya en el anterior en los dos anteriores se hablaba de que en el tanto se elaborara un proyecto de ley que viniera regular el tema del empleo en el sector público especialmente el tema de la negociación y así en este decreto tenemos que es el que actualmente rige un régimen provisional concertado y limitado a solución de conflictos y negociación colectiva a partir de la jurisprudencia perdón de la sala cuarta y obviamente en un ámbito de aplicación para aquellos servidores que no ejercen gestión pública y que se rigen por el derecho común y de alguna manera el decreto es claro en procurar un equilibrio entre los derechos de estos servidores y las potestades públicas y la eficiencia y continuidad de los servicios lo importante de eso es que esta comisión tenía un carácter recomendativo y aquí viene un aspecto importante en la aplicación de este reglamento en algún momento el sector sindical cuestionó el decreto bajo la tesis porque aquí se crea una comisión en este decreto que es la comisión que actualmente rige y esa comisión la constituye el ministerio de trabajo que la preside en la persona del ministro o viceministro el ministerio de hacienda ministro o viceministro el ministerio de la presidencia ministro o viceministro dirección director o subdirector o subdirectora de la dirección general de servicios civil y la asesoría técnica de la procuraduría general de la república esta comisión creada en el artículo 13 de ese decreto contiene ahí tres funciones específicas pero la más importante es aquella que dice que tiene como propósito orientar dirigir emitir los lineamientos generales que la administración que consulta a un proyecto de convención colectiva ha de seguir en el curso de la negociación y aquí fue cuando en sus inicios esta comisión siento que se extralimitó en sus funciones y se daba el tupé casi que de corregir aspectos curiosos ya no sólo por el fondo el contenido de lo que era susceptible de negociación sino hasta que si después de punto y seguido aquí era mejor punto y aparte y eso provocó en el sector sindical con razón de que si así eran las circunstancias es mejor negociar con la comisión y no con el jerarca eso motivó a un replanteamiento de este decreto desde el punto de vista de su aplicación para orientar criterios de que de alguna manera la comisión lo que hace es un análisis del pliego de peticiones presentado por la organización sindical y de su revisión pues advertir a la institución que va a negociar pues cuál es la materia en la que puede perfectamente negociar yo recuerdo que en alguna sesión de esta comisión esa que digo que a los principios en algún momento por ejemplo en materia sindical decía el pliego de peticiones solicitamos 50 días de permiso para la junta directiva y la comisión decía que ¿por qué 50? porque mejor no le damos 20 o 25 sin ningún criterio en los tiempos en que la comisión en la que tuve la oportunidad de participar se cambiaron los 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 propósitos y los criterios y dijimos en materia sindical de acuerdo al decreto usted puede negociar lo que le parezca siempre y cuando se ajuste a los criterios que la sala constitucional ha emitido en cuanto a proporcionalidad racionalidad y razonabilidad porque ¿quién más que el jerarca de la institución que conoce por dentro la misma que una comisión que desde afuera y que si lo vemos por su composición es una comisión más política que técnica así ha venido funcionando la comisión he de decirles esta comisión desde el 2001 que fue cuando fue constituida si hiciéramos un análisis de los contenidos de convenciones colectivas que están ahí es muy poco lo que cambió todos aquellos beneficios o excesos estaban muy antes de esto y si vemos la materia objeto de negociación prácticamente materia salarial no había posibilidad en esa comisión como anécdota recuerdo que siempre perdí mi criterio vamos a recortar un poco mi criterio de que si era posible negociar por encima de los ocho años la cesantía como lo ha dicho la sala constitucional por vía de convención colectiva pero por criterios económicos y políticos la votación siempre quedaba tres a uno o cuatro a uno no sé cuántos éramos porque uno entendía el tema de la restricción de gasto público etcétera pero no me voy a quedar ahí porque veo que ya me tarjetearon entramos así a la ley 93 43 de reforma procesal que en materia de solución de conflictos viene a definir la validez de todas aquellas negociaciones como medios adecuados para la solución de estos conflictos que le voy a cambiar hoy para más para sintetizar el espacio de tiempo que me dieron ya no voy a decir de carácter económico sino sólo de interés como dice también la doctrina y se incluye en la conciliación y los laudos arbitrales obviamente que las convenciones colectivas y por eso es que yo digo que de alguna manera con esta reforma procesal se rompe con la interdicción existente desde 1992 respecto al uso de la conciliación y el arbitraje tenemos así entonces que conforme al artículo 688 se establece el ámbito de validez de las convenciones hay un reconocimiento legal frente al reconocimiento reglamentario actual establece los destinatarios de la negociación trabajador y ya hoy don Fernando Bolaños lo comentó prácticamente y ayer doña la señora magistrada doña Julia Varela si me está escuchando disculpe doña Julia que no creo y establece las excepciones obviamente hacia miembros de supremos poderes funcionarios jerárquicos de alto nivel y todo lo que en ese artículo se dispone vamos a correr un poco cuanto a materia objeto de negociación ya se ha especificado aquí me parece que ahí lo que es tema de derechos y garantías sindicales es importante lo del régimen disciplinario sin menoscabo del poder de mando y dirección es importante tener eso en consideración salud ocupacional que lamentablemente sigue siendo una materia relegada en cualquier negociación y es más importante que cualquier otra cosa siempre he dicho que la salud ocupacional merece una atención prioritaria en cualquier negociación pública o privada porque un trabajador al concluir su ciclo laboral puede ir a reivindicar derechos laborales pero su salud ya no la reivindica si ha tenido un riesgo del trabajo pero pareciera como eso que anda en las redes nos pasamos sacrificando la salud para hacer dinero y después tenemos que sacrificar el dinero para recuperar la salud establece también la relativa a salarios funcionamiento de órganos paritarios especialmente la junta de relaciones laborales etcétera ahí está establece ahí la legitimación negocial en el artículo 696 y nos habla ahí del claso de las circunstancias cuando concurren dos o más sindicatos en donde sigue aplicándose el artículo 56 del código de trabajo en donde tenemos que si hay dos o más sindicatos y no hay acuerdo entre ellos pues el negítimo para negociar es el mayoritario y en estos casos de conflicto para definir la membresía corresponde al ministerio de trabajo la determinación de esa membresía obviamente que ese plazo de 15 días difícilmente me atrevo a pensar por la experiencia no va a funcionar imagínese que en el ministerio de educación pública cuando se negoció la primera convención hace como 4 o 5 años solo la determinación de la membresía nos llevó 6, 7 meses respecto a las instituciones públicas se establece ahí el acreditamiento de una delegación del más alto nivel y los impedimentos que se presentan para formar parte de la comisión o de la delegación negociadora en aplicación de la ley sobre la corrupción y el enriquecimiento ilícito y establece la posibilidad de contratar personal profesional externo para asesorar la negociación importante este instituto que la reforma procesal o esta modalidad de negociación establece que es la convención por sectores que no es la misma de la establecida en el artículo 63 y siguiente del código de trabajo cuando habla de la negociación por rama de actividad o actividad económica en la empresa privada especialmente aquí es una nueva figura y en donde se establecen una serie de requisitos para la acreditación sindical esto es como que quisiéramos tener una sola convención colectiva por decir algo en todo el sistema bancario nacional o en el sistema de salud etcétera y entonces hay una serie de señalamientos para determinar la acreditación sindical para legitimar quienes son los llamados a poder estar en esa negociación y nuevamente el ministerio de trabajo en caso de conflicto pues haría la designación conforme al código de trabajo la acreditación institucional lo importante es que en una circunstancia de estas sería el poder ejecutivo quien va a designar a los representantes de la delegación institucional con las reservas del caso procedimiento negocial establece ahí un plazo de 15 días para que se acrediten una vez conformadas las delegaciones se acrediten las respectivas legitimaciones hay ahí una exposición que dice que las delegaciones que van a negociar es en igual número yo en lo particular siento que esto podría tener algún roce de inconstitucionalidad en relación al convenio 87 de la OIT que establece una autonomía sindical para decidir quiénes y cuántos pueden participar o no de una negociación será el caso de que si cada una de las organizaciones quiere presentar su propio proyecto debe establecerse a final de cuentas el del sindicato mayoritario si no hay un acuerdo y se establece siempre el rol de buen componedor del ministerio de trabajo regáleme tres minutos señora viceministra usted me regalaría tres minutos gracias muy amable cierre de la negociación la administración superior debe aprobar lo negociado ahí establecen el 704 más o menos el procedimiento de aprobación y los plazos que se establecen de uno y la vigencia de estas convenciones colectivas serían de uno a tres años recuérdese que en el que dije del artículo 63 establece una posibilidad de por mediante un decreto el poder ejecutivo que la convención colectiva rija de uno a cinco años aquí es diferente aquí de uno a tres años en cualquiera de los dos escenarios sea por sectores o la convención individual o lo que llamamos convención por empresa hay un depósito ante el ministerio de trabajo lo importante de esto es que en el proyecto original se hablaba y se especificaba la palabra registro en el documento definitivo se establece la palabra depósito y tiene su razón de ser ahorita la vemos y obviamente la publicación en el diario oficial la gaceta de la convención negociada los efectos de la comisión que tiene ley profesional conforme al 711 del código de trabajo en concordancia con el 62 constitucional y el 54 y 55 del código de trabajo su eficacia queda sujeta al contenido e inclusión presupuestaria según el trámite ahí establecido y en tratándose de administraciones descentralizadas tienen un plazo de tres meses para incluir las modificaciones presupuestarias que se consideren pertinentes y se establece el proceso de lesividad para la nulidad de cláusulas de la convención que según la ley general de la administración pública pudieran contener violación de normas de procedimiento o de normas prohibitivas quedan estas preguntas para ir cerrando se elimina el proceso homologatorio del artículo 57 del código de trabajo lo digo porque cuando se dijo que para su depósito ya no es el registro el registro supone la calificación del documento que queda circunscrito a una aprobación o improbación mientras que el depósito es la entrega material del documento a efecto de que el ministerio lo tenga en sus archivos en sus registros pero sin ninguna posibilidad de definir la aprobación o no de ahí que queda en algún momento no creo que hoy pero en algún momento cuando se presenten casos que ir a pensar el ministerio de trabajo y también la misma procuraduría general de la república y la segunda interrogante es lo cual yo creo que sí desaparece la comisión negociadora creada en el reglamento yo obviamente estoy de acuerdo en que desaparece es decir comprendo la literalidad sin embargo hay quienes sostienen algunas interpretaciones que no creo que resistan mucho fundamento sin nada más queda planteado ahí de que al no existir comisión mayor responsabilidad van a tener los jerarcas de ver qué es lo que negocian y qué no negocian muchas gracias señora viceministra muy gentil de su parte muchísimas muchísimas gracias don eugenio y seguidamente escucharemos la exposición de doña Nancy Marina Espinosa quien es viceministra de trabajo es licenciada en comunicación colectiva de la universidad de costa rica posee una maestría en derechos humanos de la universidad estatal a distancia y es egresada de la licenciatura en derecho de la universidad de costa rica ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ambientalistas y en entidades de las naciones unidas también ha sido consultora del programa para el estado de la nación y del banco mundial en el ministerio de trabajo se ha desempeñado como asesora teniendo a su cargo el proceso de implementación de la reforma procesal laboral y actualmente se desempeña como viceministra doña Nancy muchas gracias muchísimas gracias agradecer primero que nada al colegio de abogados por esta invitación y por supuesto a la comisión de derecho laboral saludar a don Fernando en el homenaje que le están haciendo merecidamente y a las demás personas que nos acompañan bueno como ustedes pudieron observar en mi currículum yo no soy abogada así que para mí es aún más un reto mayor estar acá sentada frente a ustedes para hablar de un tema que además no es claramente mi especialidad sin embargo yo siempre he creído en la interdisciplinaridad y en que la perspectiva interdisciplinaria aporta a construir y tener visiones distintas y espero contribuir en esa dirección en este sentido lo que sí he sido y lo que soy desde hace varios años lo soy soy una defensora de los derechos humanos y yo creo que no es posible que si defendemos el derecho al acceso a la justicia si defendemos el acceso al tema de una justicia pronta y cumplida los derechos sindicales la libertad sindical también son derechos humanos que merecen también ser puestos en la misma balanza con esos otros que también nos parecen muy importantes y desde esa perspectiva es que voy a plantear esta exposición cuando yo llegué a esta área del derecho laboral encontré una cosa muy particular con el respeto que tienen los abogados y abogadas un gremio muy solidario a diferencia de otros que he visto es decir y en este sentido de hacer un reconocimiento en esta mesa porque todos los actores prácticamente me atrevería a decir del derecho laboral han aportado para que el ministerio de trabajo pueda implementar la reforma procesal laboral de una manera exitosa desde el colegio de abogados hasta la comisión de derecho del trabajo que está aquí don Fernando la OIT profesores universitarios que no tienen nada que ver con este tema necesariamente el poder judicial que ahora tenemos un acuerdo con el poder judicial de colaboración y la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata por lo menos para mí desde esta posición e incluso como asesora de cómo llevar a cabo la reforma procesal laboral e implementarla adecuadamente en el ministerio de trabajo en ese sentido antes de entrar en el tema puntual quisiera contarles que nosotros vamos a tener cuatro reglamentos en el marco de la implementación de la reforma procesal laboral uno de los cuales tiene que ver con el tema que es el de membresía sindical otro que tiene que ver con la votación secreta de la huelga que es enano de otro cuento pero que tiene que ver con este tema vamos a tener un manual de procedimientos que necesariamente tiene que ser un reglamento para la dirección nacional de inspección y vamos a tener un reglamento para la solución de los conflictos jurídicos laborales y esos manuales están en este momento estamos en un proceso ante el ministerio de economía de industria y comercio que hay que llenar un formulario de costo-beneficio de nuevos trámites para la ciudadanía etcétera y prontamente el ministerio de economía industria y comercio es quien hace esa publicación y lo saca a consulta pública así que yo espero que de aquí a dos semanas máximo ya podamos tener esa publicación por parte del ministerio de industria y comercio para que los sectores y las personas interesadas puedan hacer aportes a esos reglamentos así que quedan avisados y avisadas lo otro es que estamos planeando una capacitación general a sectores en la tercera semana de julio tanto para el sector sindical para el sector municipal que como ahora van a ver tiene una importante tarea en esta materia para el sector público y para el sector privado en la tercera semana de julio así que también no va a tener ningún costo va a ser por parte del ministerio de trabajo un poco contándole a los sectores cómo vamos a trabajar este tema de la reforma procesal laboral así que si alguno de ustedes está interesado o interesada por favor esté atento al anuncio que haremos pronto bueno y ya entrando un poco en el detalle los números bueno como ya han dicho los expositores que me precedieron no hay mayores cambios fundamentales en el tema de negociación colectiva por lo menos en el ámbito de lo privado queda prácticamente igual el capítulo tercero del código de trabajo actual del artículo 54 al 65 sin embargo en la negociación colectiva en el sector público si hay mayores cambios y ahí viene del 696 al 703 de la reforma procesal laboral cómo va a funcionar la negociación colectiva en el sector público y de lo que ya han hablado los panelistas sobre el procedimiento especial de convenciones colectivas fracasadas perdón se está bueno tenía una una diapositiva que no se está logrando ver sobre el número de convenciones colectivas en el sector privado y sector público que era un poco lo que hacía referencia don Marco y a mí lo que me parece muy interesante es que el grueso de las convenciones colectivas del sector público están en el sector municipal sólo cuatro convenciones colectivas en el poder ejecutivo por ejemplo y un grueso digamos importante en el sector municipal con 51 convenciones colectivas donde ha habido de manera histórica un crecimiento digamos a nivel estadístico importante de las convenciones colectivas no tanto en el sector en el ejecutivo que sigue teniendo las mismas pero sí en el sector privado con algún crecimiento digamos discreto pero crecimiento y la cobertura de estas convenciones colectivas va por cerca de 162 mil personas en general a nivel nacional bueno lo que les estaba comentando la negociación colectiva en el sector público es válida obviamente la suscripción de convenciones colectivas sin embargo hay algunas excepciones descritas en el 688 que viene básicamente a declarar por ejemplo que los puestos de jefatura de la mayoría de las instituciones no pueden beneficiarse de esas convenciones se excluye de las ventajas de cualquier naturaleza a los servidores públicos que se enumeran en los artículos 683 y 689 que tienen que ver con eso auditorías por ejemplo y jerarquías directores nacionales quedan excluidos de los beneficios de la convención colectiva y en el 690 vienen las materias que pueden ser objeto de negociación con algunas restricciones en el caso de las cuestiones presupuestarias que tienen que ser avaladas de una manera distinta si es que se van a incluir y tienen que ser incluidas vía ley y reglamento y tal entonces como bien señalaban no solo va a tener que tener el jerarca que negocie va a tener que tener muchísimo cuidado sino que también va a haber un control distinto en tema presupuestario según lo que indica la normativa el sindicato legitimado para negociar es el que demuestra tener la mayor cantidad de afiliados de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 56 ustedes han visto ahora un poco la el conflicto que hay en el ministerio de educación donde tres sindicatos están entrando dentro de la negociación colectiva y hay un sindicato que se está quedando fuera que es APSE con una representación importante que los otros también tienen una representación importante y bueno precisamente por eso es importante en estos términos de demostrar quién tiene una mayor representatividad el estudio de membresía que don Eugenio creía que no íbamos a poder lograr en 15 días en el reglamento que se está haciendo se está cumpliendo ese plazo vamos a ver don Eugenio tal vez me gane yo un almuerzo tal vez entonces bueno ese reglamento está ahí y saldrá pronto el departamento de organizaciones sociales es quien hace ese estudio de membresía sindical para determinar la representatividad que tiene ese sindicato igual que don Eugenio también ya se refirió se acreditará en las comisiones que representen a las partes negociantes importante acá que la parte patronal no incluya en la parte negociadora a personas que se van a beneficiar de la convención colectiva y la organización sindical debe remitir su proyecto de convención colectiva si son varios sindicatos tienen que unificar sus propuestas en un solo proyecto y si no se va a tomar la del sindicato que tenga la mayor representación la negociación va a abarcar todos los aspectos del proyecto y debe levantarse un acta de cada sesión de trabajo que debe ser firmada por ambas partes porque esto es importante porque en ocasiones cuando las partes se sientan a negociar no hay actas o simplemente se firma lo acordado o tal vez no hay un acta muy detallado y a la hora de dilucidar cómo se debe interpretar o qué se quiso decir porque hay una disputa entre el patrón y el sindicato no hay actas a las cuales referirse y entonces eso hace que por ejemplo ya la persona que negoció el jerarca que negoció ya no está ahí entonces ya no se le puede llamar para preguntarle qué fue lo que quiso decir o qué fue lo que se quiso negociar en ese marco de esa negociación entonces si hay actas va a poder ser muchísimo más fácil dilucidar un conflicto al final del proceso negociador se levanta un acta de cierre en el que se recoge el texto completo a las cláusulas negociadas las que fueron desechadas y las que no se negociaron por falta de acuerdo precisamente por esto que le señalaba lo convenido por las partes una vez aprobado por la administración va a ser válido y tendrá una vigencia de uno a tres años ahí no hay como mayores cambios la administración deberá aprobar en un máximo de un mes o se entenderá por aprobada entonces aquí sí hay como un tema verdad que en este momento no es así si la administración no quiere aprobar ya después de que haya negociado hay un mes de tiempo y se da por aprobada una copia de lo que se negocia se va a enviar a la dirección de asuntos laborales del ministerio de trabajo para su depósito que era un poco la discusión que planteaba ahora don Eugenio a la que no necesariamente tengo respuesta aún creo que va a ser la procuraduría o la dirección de asuntos jurídicos de nuestro ministerio quien nos aclara un poco cómo va a funcionar y deberá ser publicado en la gaceta sin costo para las partes lo que les hablaba del tema de la restricción en el caso de presupuesto en el caso de que las normas afecten el principio de legalidad presupuestaria quedarán sujetas a la inclusión en la ley de presupuesto de la república según el 711 del código reformado lo dispuesto a una convención colectiva firmada sólo podrá ser anunado cuando en vía judicial se declare una nulidad evidente y manifiesta de acuerdo con lo dispuesto en la ley general de la administración pública o por un medio proceso de lesividad y por supuesto la negociación colectiva de decatamiento obligatorio para las partes que las suscriban y todos los empleados actuales y futuros de la institución por eso por supuesto la representación sindical que negocia con el MEP que se prorrogue la convención colectiva saca un campo pagado dirigido a todas las personas trabajadoras del MEP indicándole que va a aplicar los beneficios de esa convención para todas las personas del Ministerio de Educación Pública aun y cuando estas sean afiliadas a APSE que quedó fuera de la convención digamos que es un ejemplo más sencillo de ver y bueno viene el tema de la convención colectiva fracasada que como ya señalaron da licencia para ir a la huelga en el caso de que no prospere se da en los casos en que después de la solicitud hecha al patrono por el respectivo sindicato para la celebración de la convención colectiva no hubieran llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones en el plazo de 30 días a que se refiere el inciso del artículo 56 del código de trabajo esto digamos lo que sucede normalmente en una negociación de una convención colectiva no dura un mes por supuesto la negociación de una convención colectiva dura meses nueve meses más entonces las partes tienen que ser muy cuidadosas con este cambio en el sentido de que si hay voluntad de negociar aún y cuando vayan a durar algunos meses estableciendo el marco de la negociación y logrando consolidar los acuerdos o tomar la decisión de declarar una convención colectiva fracasada de ir a la huelga y retrasar aún más la negociación entonces este es un tema delicado que quienes negocian convenciones colectivas tienen que tomar en consideración teniendo en cuenta los tiempos normales los tiempos realidad que tiene la negociación de las convenciones colectivas si se finaliza la etapa de conciliación sin llegar a un acuerdo se podrá acudir a la huelga o al paro o si hubiera acuerdo al arbitraje en sede judicial siendo en el sector público de acuerdo al 693 de la reforma procesal laboral en este caso no hay opción en el sector público de acudir a un arbitraje en sede administrativa ante el ministerio de trabajo se podrá acudir directamente al arbitraje sin agotar la conciliación y se tendrá como base el pliego de peticiones presentado para la discusión lo que se resuelva en la conciliación o el arbitraje va a ser parte integral de la convención colectiva bueno y el procedimiento la parte interesada cuenta con 15 días para solicitar la intervención del órgano conciliador arbitral la base de la discusión como ya dije será el pliego de peticiones que deberá presentarse con la solicitud inicial así como designar los delegados el conciliador o árbitro de acuerdo al 645 y el órgano pondrá la solicitud a conocimiento de la parte interesada quien deberá designar a sus delegados y a su conciliador o árbitro igualmente en el plazo de tres días como ven son plazos muy ajustados la conciliación y el arbitraje se van a tramitar en el mismo expediente con los mismos delegados que intervinieron y el mismo medio de notificación esto por economía procesal obviamente antes de someter una cuestión a resolución deben reanudarse los trabajos que se hubieran suspendido y la conciliación arbitraje podrán ser judicial o administrativo ante el DRT del ministerio de trabajo en el caso de que sea una convención colectiva en el sector privado y en el sector público como ya lo había mencionado el arbitraje solo podrá ser en la vía judicial en la conciliación y el arbitraje el tribunal estará formado por dos personas propuestas por las partes y por la parte titular del juzgado de trabajo el funcionario administrativo del ministerio de trabajo o del centro de arbitraje elegido y aquí si bien no es no es propiamente de este tema el ministerio de trabajo con la reforma procesal laboral va a tener la rectoría de los centros de arbitraje privados que se dedican a la materia laboral y ahí en este reglamento que vamos a emitir sobre la solución de los conflictos jurídicos laborales hay algunos elementos que tienen que tomar en cuenta los centros privados de cómo deben ser esos arbitrajes privados que deben por supuesto siempre estar acordes con los principios y obviamente la normativa del derecho laboral el proceso se va a substanciar en audiencias orales se escucha a los delegados de las partes se interroga a las partes se evacúa la prueba y se podrá las personas funcionarias del ministerio de trabajo o expertos van a poder asesorar a las partes se van a resolver por separado las peticiones de derecho y las reivindicaciones económicos sociales se va a dejar constancia de las causas que originaron el conflicto y las recomendaciones para evitar conflictos similares y aquí me acabo de acordar no menos importante el 616 que justamente hacía referencia a don Fernando Bolaños de cómo si hay un conflicto no se vale que el patrono negocie con otro grupo que nada tiene que ver con el conflicto un arreglo directo es decir si hay un conflicto ya instalado la negociación mediante cualquier forma que tenga va a ser con la parte que está poniendo el conflicto a la vista y de todo fallo arbitral debe remitirse copia certificada a la dirección nacional de inspección si se finaliza la etapa de conciliación si llegara a un acuerdo se puede acudir a la huelga o al paro que era un poco lo que estaban señalando anteriormente y fracasada la conciliación se puede acordar someter el conflicto al arbitraje pueden ir al arbitraje sin necesariamente agotar la conciliación no es obligatorio digamos lo negociado en una conciliación o lo decidido en un arbitraje como que ya esto ya lo había dicho es parte integrante de la convención colectiva y en cuanto al tema de la comisión de políticas para la negociación de convenciones colectivas en el sector público que era el reglamento al que se refería don Eugenio donde hay una representación yo soy parte de esa comisión soy quien la presido y ahí hay una representación del servicio civil de Hacienda del Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría General de la República también acude don Fernando Bolaños tiene la misma posición de don Eugenio que no subsiste la convención colectiva la pregunta en este momento la tiene la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo nosotros hicimos la consulta para ver si subsiste o no subsiste la comisión en el marco de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral así que la respuesta no se las puedo dar la dejo ahí en suspenso como continuará en una segunda en un segundo congreso Eugenio que hagamos de implementación de la reforma procesal laboral ¿le parece? bueno muchísimas gracias espero que haya sido de provecho señor Nancy muchísimas gracias y ahora vamos a contar con unas palabras del doctor don Luis Fernando Salazar Alvarado magistrado de la sala constitucional que quiere referirse precisamente al tema de las convenciones colectivas le damos la palabra a don Luis Fernando muchas gracias muchas gracias y buenas tardes un saludo a la mesa es difícil oír hablar de un tema que apasiona como dijo don Eugenio pero sobre todo cuando se refieren a la sala constitucional y quedarme callado a mí me cuesta y como soy el dedicado y no estamos en un plano de igualdad porque si de don Rodolfo pisa que era una igualdad de condiciones yo quiero aprovecharme de la dedicatoria nada más para hacer un breve un breve comentario en la mañana se habló un poco de por qué la sala constitucional conoce por medio de acción de inconstitucionalidad contra las convenciones colectivas de trabajo yo tengo una nota que pongo en todas las sentencias que se dicta en mi calidad de laboralista que soy pero básicamente este es el tema la sala constitucional por disposición de la constitución política artículo 10 es creo que es dice que a la sala constitucional le corresponde de manera exclusiva declarar la inconstitucionalidad yo lo voy a decir en mis términos de cualquier ley de la república o de cualquier disposición normativa queda mejor así como lo hace la sala constitucional y es en un sistema concentrado y exclusivo las convenciones colectivas que ya se ha explicado muy bien y don Fernando lo dijo también en la mañana de don Eugenio hoy son ley profesional entre las partes esto quiere decir que como norma como ley vincula entre las partes o sea el empleador y sus trabajadores en el sector público la sala constitucional entra a conocer de las acciones de acciones de inconstitucionalidad recuerden que la propia sala constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de normas de la constitución política suena así como raro suena como extraño pero la sala ha dicho lo que no conoce la sala son las normas constitucionales del constituyente originario pero que por procedimiento o por fondo inclusive puede analizar cuál norma constitucional no originaria puede ser contraria a los principios y los valores constitucionales el ejemplo más fácil para no hacer largo antes de ir a tomar café es el de la reelección presidencial en el año 2000 la sala constitucional en una votación dividida a mí no me asusta perdón el paréntesis eso que se diga que una votación dividida es lo más normal que la sala constitucional sea dividida es más normalmente las sentencias en una sala que también tiene una connotación muy personal según la integración y la formación académica de cada uno de los siete es normal que las votaciones sean divididas en el 2000 la sala no entró a analizar esa inconstitucionalidad los que somos más viejos recordamos que en 1969 la administración de don José Joaquín Trejo Fernández reformó la constitución política y prohibió a partir de ahí la reelección presidencial en el 2003 en una nueva integración hoy se dijo en la mañana que la sala los antecedentes jurisprudenciales de la sala son vinculantes erga omnes excepto para sí misma eso es una sabiduría de quien hizo la norma de la ley de la jurisdicción constitucional para que la sala pueda rectificar según la integración de sus miembros una sentencia determinada porque si no sería como estar en una camisa de fuerza un chaleco antibalas y que yo tenga que seguir suscribiendo un voto que no firme en el 2003 la sala cambia de opinión y dice que la reforma constitucional que impide la reelección es inconstitucional aunque sea norma de la constitución porque no es del originario que permitía la reelección yo creo que el tema hasta ahí queda claro ahora la segunda parte convenciones colectivas de trabajo en la sentencia 7.998 del año pasado que acaba de chequear en la ventaja la maravilla de la internet y todavía se debe una nota de una compañera en una votación reñida de 4 a 3 la sala constitucional conoció por recurso de amparo y con una celebración de una vista lo cual no es usual dada la cantidad de trabajo que hay en la sala declarar inconstitucional aquella normativa interna del arecep que desconocía o vaciaba de contenido económico la convención colectiva de recope esa votación fue de 4 a 3 la redacción me correspondió a mí en esa sentencia del año pasado se dice que la celebración de una convención colectiva es un derecho humano fundamental un derecho laboral en los términos que se habló en la mañana ahora bien como la convención colectiva a un derecho fundamental en el sector público está sujeta a los principios de proporcionabilidad razonabilidad ya lo dijo don Eugenio y le agrego yo principio de legalidad presupuestaria que es constitucional la convención colectiva tiene que sujetarse al ordenamiento jurídico o sea se le enfrenta con la constitución y si la sala encuentra que una convención colectiva en el sector público se ha extralimitado en razonabilidad proporcionalidad y legalidad presupuestaria al estar en juego bienes de la hacienda pública la misma resulta inconstitucional a un derecho humano fundamental era nada más para hacer esa aclaración que me se me me mordía la lengua gracias don Luis Fernando muchísimas gracias por su aclaración un valiosísimo aporte bueno todavía nos queda más pero de momento vamos a tomar un tiempo para el café los esperamos de vuelta para la última de las presentaciones de esta tarde 15 minutos nos piden por favor 15 minutos tirando a 10 gracias gracias muchas gracias Gracias. 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 A veces. Fui. Fui. Me aviso. Eh, Fabi. Gracias. Ahí viene el derecho, ¿no? Sí. Mientras tengo el derecho. Bien, gracias. Fui. Esto es el derecho. Tiene la posición del repugio. Pero entonces, no se dice que él... No tiene repugios, es lo que está. Porque todos los que estamos buscando... ...y de hacer una vez... Bueno, tú tienes que ir por el camino de vida religiosa. Sí. Y... Gracias. 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 que ya voy a sacar una vez que hay tres líneas de que es lo que es de la profesión de Adriana Fernando, Fernando, ¿no es tu correo? Yo creo que yo lo tenía y quería enviárselo a alguien, pero no sabía si era ¿por qué? ¿por qué tu correo? 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 ¿lo podemos ver si quieres ¿por qué tu correo? no, no, pero yo no lo tengo aquí ok, ¿y son tres? ¿y tanto por el bolso de congreso? ¿y tanto desde las castillas? ¿de el congreso? sí, o sea mi hija le dice a este bolso mi hija le dice a este bolso entre todos y cualquier cosa puede salir o sea, cualquier cosa puede salir ¿por qué? se supone que yo no voy a usar este bolso este es más maleta ¿por el peso? sí, por el peso porque yo... ¿la columna? no, no, déjame, déjame sí, muy inquieto No dejé, no, 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 no. No dejé, no, 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 no. No dejé, no, 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 no. No dejé, no, 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 no. No dejé. No dejé. No dejé. No dejé, no, no, no. No dejé, no, no. No dejé, no, no. No dejé, no, 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 no. Gracias. 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 Gracias.